Tu cuquito con Kiko, soy yo Kiko, tu cuquito Mi pavado yo Rosario, gracias te quiero mucho I love you Increíble, lo siento !!! Morena me quiere loco... Loco, loquito, loco... Loco, loquito, loco... ESA Morena me quiere loco... LOCO, LOQUITO LO COO cukier! San Morena me queda loco, loco, loquito, loco, me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco, ay mi morena, me vuelve loco. San Morena me queda loco, loco, loquito, loco, cuando me besa me vuelve loco, cuando me besa me vuelve loco, por la mañana me pone loco, a todas horas me vuelve loco, loco. San Morena me queda loco, loco, loquito, loco, San Morena me queda loco, loco, loquito, loco, loquito, loco, San Morena me queda loco, loco, loquito, loco, loco, loquito, loco, ay yo la quiero, ay yo la adoro, con el cuquito de mi papá, en esta noche hasta encabena. Yo estoy con el cuco, con la mano arriba, todo el mundo apoyando al cuco, ya chico. Yo estoy con el duro de mi papá, en esta noche hasta encabena. Y ahora, toma ellos, eh, 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 eh Santiago, si va ellos, todo el mundo con la mano arriba Y dice Esa morena me viene loco, 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 loco Esa morena me viene loco, 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 loco Me vuelve loco, me pone loco Esa morena, caramba, me vuelve loco Cuando me aprietan, me vuelve loco Cuando me besan mami, que me quieres loco, loco Esa morena me viene loco, loco, loquito, loco Esa morena me viene loco, loco, loquito, loco Esa morena me viene loco, loco, loquito, loco Y yo la veo, me pongo loco, medio nervioso Cuando me pongo, mira, loco, loco Y cuando me miras, me pones loco Y llegó la rubia, una inamericana increíble Esa morena me viene loco, 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 loquito, loco Esa morena me viene loco Esa morena me viene loco, loco, loquito, loco, loquito, loco Esa morena me viene loco, loco, loquito, loco ¡Aleluya! Doño Rosario, Dios siempre está contigo y conmigo, bacano Me quedo el mago con Kiko Con la mano arriba todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Kiko y la fuerza típica Pa' que sepa Pon la mano arriba y pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba I love you, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo suave, 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 suave Eso, gracias I love you, Kiko y la fuerza típica, un aplauso Gracias ¡La bulla!